6 cosas en las que los nuevos galácticos son diferentes a los originales Los galácticos originales son recordados como uno de los equipos más legendarios de todos los tiempos El talento que tenía ese equipo era una locura absoluta Pero la verdad es que en cuanto a títulos se quedaron algo cortos ganando dos ligas y una Champions Para muchos un fracaso considerado ese nivel de equipo Por lo que existe algún temor en la afición de que la maldición de la primera generación se repita en esta Pero aquí te contaremos 6 razones por las que esto no le pasaría al equipo actual Así que tranquilos 6. Una plantilla más grande No nos referimos a la grandeza Porque en nombres los galácticos originales tenían algunos de los cracks más icónicos de todos los tiempos Nos referimos literalmente a la plantilla Los galácticos originales tenían un once espectacular con Ronaldo, Beckham, Zidane, Roberto Carlos, Figo, Casillas Pero fuera de ese once no había muchas opciones en el banquillo Guti era la opción más top que tenían Y de ahí tenían jugadores como Pavón, Núñez, Jordi López o Iván Helguera Que a ver gambeteros, no es que fueran malos Pero no eran igual de buenos que los titulares No como los galácticos de ahora que tienen a 23 jugadores de clase mundial Entre las que se encuentran un balón de oro Dos de los mejores prospectos jóvenes del mundo Y cracks todoterreno como Lucas Vásquez, Brahim, Rodrigo o Eduardo Camavinga Si uno se lesiona o necesita descansar Va a ser reemplazado por un jugadorazo 5. Juventud Cuando el Real Madrid fichó a Zidane en el 2001 ya tenía 29 años Figo 28, Beckham 28 también Esto hizo que los galácticos duraran muy pocas temporadas juntos A diferencia del Real Madrid actual que fichó a Vini con 18 y apenas tiene 24 Bellinam llegó a los 20 en Mbappé que para muchos se tardó en venir Apenas tiene 25 Es más, 14 de los 23 jugadores del primer equipo no rebasan los 25 años Así que mientras los galácticos originales duraron 4 a 6 años Esta nueva generación puede durar más de una década 4 sin competencia Los primeros galácticos existieron en una época muy competitiva Del 2000 al 2006 equipos como La Coruña y Valencia eran muy fuertes Además del Barça de Rijkaard que tenía un equipazo con Deco, Eto'o, Messi, Xavi, Puyol, Márquez, Víctor Valdés y Ronaldinho Pero esta generación no tiene un rival así de fuerte, por lo menos al nivel local Sabemos que está el Barça y siempre compiten a gran nivel Pero ahora mismo están en medio de una reconstrucción con una plantilla muy joven Y el Atlético de Madrid, aunque hemos visto que también anda muy ambicioso con sus fichajes Falta ver cómo funcionan en el campo 3. Disciplina A ver, atentos No que los viejos galácticos no fueran disciplinados Pero ¿han visto cómo le pegan al gym los nuevos galácticos? Están completamente locos Después de entrenar horas en Valdebeba Se van a su casa a seguir entrenando en los gimnasios que instalaron en sus mansiones Literalmente viven para esto Es como si todos fueran mini Cristiano Ronaldo en cuanto a mentalidad 2. Métodos de entrenamiento El fútbol ha evolucionado muchísimo La tecnología y técnicas de entrenamiento que hay ahora no es la misma que hace 20 años Y eso lo cambia todo Sabemos lo importante que han sido figuras como Antonio Pintus Con el famoso método que lleva sus cuerpos a un nivel que hubiera sido imposible llegar en el pasado 1. Diferentes expectativas Los galácticos fue un equipo que se creó fichando a las estrellas más grandes del mundo del fútbol Para que lo ganaran todo Muy diferente a cómo se dio esta generación de galácticos que se armó casi por accidente Estos jugadores se fueron formando sin la presión de los galácticos originales Y se convirtieron en grandes estrellas dentro del Real Madrid Podríamos decir que hasta ahora los únicos fichajes que llegaron como galácticos han sido Mbappé sin duda alguna Y probablemente Jude Bell Mientras que Vinicius Valverde, Camavinga y muchos otros llegaron sin hacer mucho ruido Y ahora tienen varias ligas y champions a sus espaldas Esa es la diferencia más grande La generación 1 era un equipo de estrellas consolidadas reunidas para ganar de inmediato Y la generación 3, la actual, es un equipo de jóvenes que ya sabe lo que es ganarlo todo Y lo único que quieren es seguir extendiendo su dominio sobre todo el fútbol europeo ¡Gracias! ¡Gracias!